Una gran oportunidad para la Liga Bellamariense poder mostrar esto del fútbol femenino. La Sudum 17, que comenzó este año a competir en la Liga, para darle continuidad a las chicas que salían del Bavi, y bueno, la primera división que ya hace unos años que viene compitiendo en la Liga Bellamariense. En este caso, competir con un equipo de la Liga de Belville, donde nos permite visibilizar un poco lo que es nuestro fútbol, y aprovechando el mes rosa, para que las chicas, mujeres de nuestra Liga, de nuestro fútbol, tomen conciencia de que hay que hacerse los estudios correspondientes, cuidarse, y poder incorporar a nuestro deporte un gran hito más de calidad, y bueno, de cuidado hacia nuestras jugadoras. Está programado a partir de las 18 horas. El costo es gratuito, y bueno, es para que nos acompañen, y podamos ayudar a que tomen conciencia.